Música Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Este es un nuevo video de Laguste Simón Y esta vez estaré yo solo de nuevo Y estaré grabando, jugando, Dota Dota Empezaremos a jugar, ¿No? Ah, este... Yo antes solo los que... Juegan Dotao Si... Solo me tendrán a mi En mi primera cuenta Estaba... Era de... Esto es... Triste Esto es triste Eh bueno, este... Era un K Un K, puta Y un K este... Un K, puta Un K decimos que... Un K son los... Ratas... Noobs Los más noobs que existen Un K O sea, un K es como... Tu nivel de cómo juega Dotao, ¿No? Por ejemplo, hay un K, dos K, tres K, cinco K Ya saben eso, ¿No? Y bueno, este... Yo era un K Estoy diciendo la verdad Era un K Pero después fui mejorando Me creó otra cuenta Y este... Y ahí era... Después subí a dos K Y puta... Estaba como... Dos punto dos por ahí Y después... Me creé otra cuenta Y... Subí a tres K Pero esto es lo más triste de este video Lo más triste de este video Lo más triste de este video Lo más triste... 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 Que... Como mi computadora siempre grababa Este... La... La contraseña y el usuario Me olvidé mi contraseña Y también el usuario Porque nunca lo ponía Ya ya vine... Ya bueno... Empezaremos a jugar Dota... Con una nueva cuenta Puta, me creó una nueva cuenta Puta, que feo Ya bueno... Empezamos... Con el Dota Ah, ojo... Nunca pongan Perú ni Chile Porque son... Hala... Son los peor países que... Del Dota que pueden tener Hay muchos... Muchas ratas Y por eso yo siempre pongo EUETS o... O Europa Estados Unidos Bueno... A darle... Y bueno chicos... Ya cargó la partida ya... Y... Esta vez... Iré Meet... Con Alche... Espero que... No nos toque gente... Rata... Y gente mierda... Que lleguen al huevo... Es que... Hay gente mierda... En... En todo... En todo Tadossi... Por eso... Espero empezar bien... Y desearme suerte... Este... Bueno... Hay un Omni... Felizmente... Hoy apretamos... Felizmente que hay un Omni... Me equivoco... Nos puede curar y todo eso... Vamos a comprar... Una... Este... Una chita... Para... Farmear... Muy bien... Para farmear bien... Y... Y un Tango... Lo esencial... Para... Para... Curarnos con los árboles... Que es esto... Lo esencial... Listo... Empezamos... La partida... Tengo todo... Ah... Verde... Este... Hay que configurar... Los poderes... Y eso... Porque... No me siento cómodo... Este será dos... Así juego yo... Así son mis... Mis... Así yo juego... Como estas teclas... Y... No sé por qué... Voy... Bueno... Voy estaba... Mi... Yo había marcado a mi... Primero no sé... Por qué... Chucha... Viene si estoy en mi... Uh... Casi muero... Oh... Muerto... Por huevón... Mira... Por huevón... Ja... 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 Por huevón... Ja... No... Bueno... Ahorita vamos bien... Vamos muy bien ahorita... Bueno chicos... Este... Parece que... Den es una mierda... Me han gankeado tres veces... Fueron a... Eh... Los de bot... Y no avisan... Vienen y me matan... Y... No avisan que... Están viniendo... A casarme... Entre tres... Tch... Eso es lo que me llega... Está dejada atrás... Eso puede jugar nunca con esto... Con esto... Con esto... Maldita sea... Miren... Miren la idiota... Miren lo que va a hacer... Huevo... Huevo... Vajaboso... Mario... Mira... Ni siquiera hay Wars... Vajabosura de mierda... Igual... A ver... Espero armarme... Y hacer el Dota... Me lleva esto... Esta gente... No... Nadie tiró a punita... Oh... Madre... Me da rabia lo siento... Miren... 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 Vamos... 39... 11... 39... 11... 11... Que... Porquería... Tramos... Mato a este... Mato a este... Mato a este... Bien... Bien... Eso es... Eso... Eso... Que no ganas... 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 Pa' que... Va... Va... ¿Perdón? ¿Por qué no me curó? ¿Por qué no me curaste ese idiota? Gente maldita... Va... would... Vá... 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 Aile... Vá... 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 ¿Por qué? Lo siento si me pongo así Se espiaron, que se siente Y bueno, este Ahora, mira Miren mi equipo Se salieron del juego Tres malditas atas ¿Vieron cómo es? Sargéste ¿Han visto cómo puede ser la gente? Yo solito les... Yo solito les... Yo solito les doy el otro Miren, estoy bien, miren Yo soy el más fuerte Yo soy el más hermoso de todos Esta es una prueba que las atas existen No, no, no Casi, casi Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, no No, puta madre ¡Ay no! ¡Me muero! ¡Uf! ¿Por qué me muero? ¡Casi, casi chicos! ¡Casi me muero! ¿Qué dicen ustedes? ¿Lasí o me desconecto? Yo tengo valor Yo solo hago el Dota Yo solo necesito a nadie Y miren Me hice doble kill Y ahora vamos a romper Yo solito Bueno, yo y el VAR El VAR se apoya un poquito Nooo, me morí, me morí, me morí Está mal Yo no quería morir Y bueno chicos, este Ha pasado algo muy triste Muy triste y muy Algo muy Muy duro de comprender Perdí la partida Que estuve jugando Estábamos dos contra cinco No seas malo Esto es la prueba donde En el mundo de Dota 2 Hay este Hay noobs Ratas Este Que siempre caen los Dota Se desconectan o fedean Y bueno Y bueno este Me ha bajado lo que encima Estoy Estoy mal Estoy mal Porque La madre, bueno este, veremos la repetición de que, de como perdí, porque cuando estaba grabando, en plena grabación, se me apago el celular y por bajo la batería, y entonces, a ver. No, 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 no me mataron, no me mataron, aquí va Alche, Alche va, el Butterrimon, va, lo mata el Blood, Alche va, y va a llevar a Trump por el Depth, por el Prophet. Voy a este, donde estaba, mate 22 veces, no, 23 veces, y morí 10 veces. Alche va a la Trump, se muere, el Butterrimon lo mata, Alche va, lo sigue, no alcanza, Alche se queda inmovilizado. Bueno, Axe, está hueviando por ahí, Axe, está hueviando. Ay, chucha. ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Van a destruir la Yuka! Van a destruir la Yuka. Está destruido la torre. Los Radian, están destruyendo. Van a acabar. Y Harul va a perder. Aquí te va Alche, entra. Ataca. Entra, sube, no. El Axe lo atrapó. El otro no va. Lo mata. Oh, lo mataron para el... Alche, Alche está ahí. Se cayó un móvil. Porque se fue al baño. Me fue al baño en ese momento. Ahí está. Sin verga de moda. Perdi. Este... Realmente no la seguí porque... Bueno, ya sabía que iba a perder, ¿no? Quien gana un Dota 2 contra... 2 contra 5 por esa mano. Y ahí están mis estadísticas. Eh... Ahorita estoy... Ahorita estoy bien. Miren, tengo 1214. Put... La primera vez que llego a esas estadísticas. 1214 y 761. De XPM, experiencia por minuto. Y GPM, este... No me acuerdo como que era GPM. Bueno, este... Y es la primera vez que llego a estas estadísticas. Siempre he tenido acá 800 o 500. Y bajó. Y estaba aquí 400. Y aquí también en... En eso. Pero subido. Eso es lo bueno. Bueno. Bueno, espero en la otra partida ganar. Eh... Esta vez no tuve suerte. Bueno. Y bueno, eso ha sido todo el video. Este... Y... Espero que les haya gustado. Y... No tienen que suscribirse. Lo que más quiero en este mundo. Suscríbanse. 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 Hasta el próximo video. Chau chicos. Chau. Chau.